Salva en ti que amamos, me sisteme y mi手 de muchos pies que vende llorando, este vale llenar en las vidas Dios señora Madre Nuestra, bend вот en nosotros Dios es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi我有 a nuestra luz Dios es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi cuerpo y usted han agotado a nuestra Patrick Madre de la nube, mi Madre querida, oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, mi Madre querida, oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, protectora mía. En tus manos blancas, guarda mi tesoro. Madre de la nube, mi Madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, vida y esperanza. Dame la bonanza de tu corazón. Madre de la nube, mi Madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, dulce Madre mía. Dame por piedad. Dame por piedad, hermana divino. Madre de la nube, dulce Madre mía. Madre de la nube, mi Madre querida. Madre de la nube, mi Madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, oye las plegarias de gemido y llanto. Madre de la nube, dulce Madre mía. Madre de la nube, mi Madre querida. Madre de la nube, mi Madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Desde tu colina, desde tu calvario, mira el testamento de tu Redentor. Madre de la nube, mi madre querida, oye los gemidos de mi corazón. 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 Madre de la nube, mi madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, protectora mía. En tus manos blancas, guarda mi tesoro. Madre de la nube, mi madre querida. Oye los gemidos de mi corazón. Oye los gemidos de mi corazón. Madre de la nube, mi madre querida. Madre de la nube, vida y esperanza. Madre de la nube, mi madre querida. Madre de la nube, mi madre querida. Madre de la nube, vida y esperanza.